¡So, hey! Venimos aquí en Vive Tonight, nuestros siguientes invitados llevan años poniéndonos a bailar. No hay graduación o fiesta patronal, velorio donde no hayan estado. El tiempo los separó, pero María los unió. Ellos son los originales y son los cuatro fantásticos. ¡El reencuentro! ¡El reencuentro! María. Mi original salvaje. Y son los sinvergüenzas, no le quieren dar trabajo a los palveros. Eso así. Muchachos, qué bueno verlos. ¡El reencuentro oficial! ¿Hace cuánto tiempo estaban separados? ¡12 años! ¡12 añitos! ¡Ay, mi madre, son muchos! ¿Y el reencuentro original? El reencuentro original. ¿Cómo surgió? ¿Quién llamó a quién? Y dijo, mira, vamos a volver a empezar de nuevo. Hay una actividad. El hijo de Flaco, Richito, tenía una actividad en Kisimi. ¿Qué tiene hijos? Estaba Rick Azuín, estaba Richard con Rick Azuín, estaba Juancho como el Juancho, el Raúl solito también. Pero hicimos un set cada uno de tres temas y el último set lo hicimos los cuatro juntos. El video se hizo viral, tanto así que el alcalde de Maricau nos llama. ¿Qué tuvimos que viral? El alcalde de Maricau nos llama y nos paga los pasajes para que vinieramos a despedir el año en Maricau. Y después de ahí, pues, los demás historias. Nos metimos en el estudio. Originalmente, ¿por qué se habían separado? No sé. Por diferencias que pasan en las agropasiones. El Flaco ya está hablando. O sea, que ya está todo resuelto y estamos de vuelta. Yo creo que estábamos cansados todos de nosotros mismos. Revisito ser calvos para formar parte de la agropasión, pues, que se fue el pelo totalmente. Lo que pasa es que hay una sorpresa en el show. Ellos van a cambiarse las pelucas como se le hace. Y eso es parte del programa. Pero estás diciendo el rondo. Y última pregunta de mi, no voy a molestar. ¿Cuántas bebidas energizantes ustedes beben para correr ese show? Porque la realidad, que esa energía que se emana. O sea, ¿cuántas horas de ensayo de baile? Yo, de verdad, que lo veo y me fatiga. Que habla el coreógrafo. Ah, él es el coreógrafo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos a tu programa. De verdad, sí. Yo, mis vitaminas son muy especiales. Son muy especiales. No las puedo decir al aire. ¿Tú sabes cómo es? Estamos bien contentos. Este viernes lo queremos invitar para Latin Root. Vamos a estar presentando todos nuestros gestos. En la voz de mi compañero Joancho, Raúl Armando. Este es el social video de Alfa, que tocó sube, mi compañero Tito. Este viernes, 8 de la noche, abre sus puertas. Donde Manny metió sobre 800 mil personas. No, Manny tiene récord ahí. Tiene récord. ¡Buuu! Y me alegro, y me alegro por ti. De verdad que sí. Se quedaron 500 afuera. El récord de ustedes es dejar 1.500 afuera. O sea, por lo menos 600. Por lo menos 600. Eso es Latin Root, señores, detrás del Sheraton, ahí en el viejo San Juan. Se pone espectacular. Buena seguridad. Eso es de mi amiga Soraya. La pasan muy bien. Y vayan temprano para que no se queden fuera. Porque estoy más que seguro que esta gente me va a... Vamos a comprometer a quien, ante cámara, ante cámara. Vamos a comprometer a Manny. El 12 de mayo. Van a estar el viernes en Latin Root con nosotros. Si me dan VIP con una botella, con una agüita de perie. Este viernes, además de nosotros, estará la muchacha de Soleilis. Estarán muchos artistas. Soleilis. El grupo, además de Ronnie Soleilis. Ah, qué cool. Entonces estarán muchos artistas invitados. Entre ellos Manny y Sari, que ya se comprometieron a estar allí. Oye. Bueno, a mí me hace falta la salida. Muchachos, anécdotas cuando estaban juntos, cuando comenzaron. ¿Recuerdan una chévere? Yo creo que una de las más chéveres fue, que estábamos en Santo Domingo y hubo un remolón en el hotel. Entonces, ese caballero y este y yo, sacamos unos pasajos y vinimos a Puerto Rico y Juancho se quedó. ¿Y les faltaban bailes? Sí, estamos empezando. Oye, vinimos a Puerto Rico, cuando llegamos al aeropuerto, el manejador de nosotros nos estaba esperando. Llegamos al gate de la zona, así, y ahí mismo nos miramos. Vamos a hacer los bailes de Puerto Rico. De nuevo, pasajos todos mis hijos. De nuevo, pasajos todos mis hijos. La mina más brutal fue en Miami, que fuimos a un programa que estábamos jugando por los niños de alguna identidad. Entonces, pues, nos entrevistaron. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo. Para ese tiempo tenía el mayor niño que había nacido y Tito tiene 12 ahora mismo actualmente. No son nueve. Para ese tiempo tenía nueve. Nueve muchachos. Y él nos dice... ¿Con la misma? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El tipo en vivo le dijo esa pregunta y Tito vio y dijo, con la misma, pero con diferentes mujeres. Mi papá también decía eso. Don Cruz, te tiene 15 muchachos con la misma. No, pero la cosa es que yo... A Carmen Jovet. Pero ya llevábamos media hora de programa. Tuvimos que mirar otra vez a grabar porque no podía. Oye, venga acá. ¿Ustedes son los cuatro fantásticos? Sí. Entonces, los cuatro fantásticos, obviamente, uno es de piedra, otro es de elástico, otro es de fuego, otro es invisible. Yo estoy seguro que tú eres el elástico. Eso no hay duda. El de piedra es este. Por la piedra que le metió a Brenda Rubri, que le hizo el tercero. Tú eres el que? El fuego. Mira, mira, mira. Mira qué bellas se me ven. La pegamos, la pegamos. La pegamos. Oye, oye, Samuel. El de piedra es el cuarto. Y flaco, cuál es el fuego? Qué putito es la nena. Qué bien me quedan, ¿sabes? No sabía que me quedaban tan bien. Mira la buena nena. Vito es la nena. No sabía que me quedaban tan bien, fíjate. Vito, qué copa es eso? Qué pose, qué pose. Qué pose. Esa es la nueva caráctola, señores, para que consigan. Es sencillo. Hablando de mí, ¿verdad? Hablan de mí. Hablan de mí. Hablan de mí. Hablan de mí. Oye, el corrito, oye, el corrito. Un, dos, tres. Lo que no te dio, yo te lo di. Deja estar hablando por ahí mal de mí. Lo que no te dio, yo te lo di. Deja estar hablando por ahí mal de mí. Porque tú te pasas hablando de mí. Ángel, sí, sí. Ángel, sí, sí. Ángel, sí, sí. Más o menos como alguno, ¿de quién habla él? Como un huracán, como alguno. Ok, pero entonces el nombre Caris, el nombre Caris, él lo tiene. Ustedes no pueden usarlo. Sí, porque eso pasa con los sabrosos, que Yesenia es la hija de Toño Matraco. No quiere que nosotros usemos los sabrosos. Sabroséalo. Te voy a decir una cosa y yo sé que no se va a reír. Cuenta. Tú eres el producto, la desvoltura, que se la lleven. La gente compra en la desvuelta. ¡Esto es rico! ¡Esto es rico! Porque tú te vas a tomar la desvuelta de Caris. Esto no es un programa de chisme. No, 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 no. Esto es lo que tú quieres. Es la realidad, es la realidad. Es un ejemplo, o sea, nosotros llevamos 12 años separados. Y siempre que nos ven, no era el de Caris, no era el de Caris. O sea, es un trademark que nosotros tenemos por mirar. Pero continuan ustedes haciendo sus carreras este aparte. Claro, claro. Vamos a una pausa continuada. Vamos a una pausa para hacer el... Su proyecto es continuada. El Conejo sigue. No, lo cambié por una coneja ahora. No me di cuenta que era Conejo. Muchachos, lo dejamos contigo todo el corazón. Gracias Chico por tanta alegría a nuestra isla con su música. Gracias por traerle a nuestra isla mucha música. A mantenerse sonando fantásticamente después de tantos años. Vamos señores a una pausa, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la música de esta gente porque no se puede ir de aquí. Seguimos con lo fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico!